Invítalo a la cevichería, venga por acá maestro Cumbia, cumbia Con mucho cariño para Trastécnic Causita Gabriel Un gusto maestro Qué rico Y ahora Audio 15 Bonita, bonita Miren señores de flores Y eres muy bonita Y pero mentirosa Que engañas a los hombres Siempre con mentira Mentirosa, mentirosa Y eres muy bonita Y pero mentirosa Que engañas a los hombres Siempre con mentira Mentirosa, mentirosa Ay, 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 ay Miren los ríos Mix, mix De estrellos Uy, uy, uy Oye, ay, ay, ay Y eres muy bonita Y pero mentirosa Que engañas a los hombres Y siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Y lo que rimo se goza Así Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y seguimos, seguimos Con la mano para arriba, con la mano para arriba La mano para arriba, la mano para arriba Gózate, gózate Pero que rimo, mix, 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 destello Esos tus ojitos me han embelezado Tu dulce mirada, mamá, y me tienes notizado Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Ay, ay, ay Pero que rimo, así, 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 así Salud, salud, salud Esa, 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 yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Ay, esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Y que siga la tumba para bailar Comenzar Y que siga la tumba para bailar Comenzar Que siga la tumba para bailar Comenzar Que siga la tumba para bailar Comenzar ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Joya Gerson, mi causita, rico sin energía! ¡Gracias para bailar con el santo! Seguimos bailando, gozando esta tarde. Se viene otro éxito musical, ¿eh? En la voz de Josécito. ¡A ver, vamos a bailarlo! ¡Con mucho cariño para ustedes! ¡Qué rico! ¡Y ahora seguimos gozando con buena música! ¡Cumbia! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡A guavarina! ¡Así! ¡De una vueltecita, de una vueltecita, de una vueltecita! ¡Sensual, sensual! Ayer la loma, mi casa está, donde te espero con mucho amor. Ayer la loma, mi casa está, donde te espero con mucho amor. Vende a mi casa, siempre maíz. ¡Más allá, si tu papayota! ¡Una gallina, el bolleto está, para el casorio que vaya bien! ¡Así! ¡Pero que rico, rico sabores! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Una gallina, mi casa está, para que bailes sin descansar! ¡Ayer se oponga a mí ya será! ¡Y a mi casa y tanto alegrará! ¡Aunque se oponga a mí ya será! ¡Y a mi casa y tanto alegrará! Y ahora, pon las manos para arriba, pon las manos para arriba Manos arriba, manos arriba Así, así Qué rico Cómo lo bailas, cómo lo gozas esta tarde La manito se arriba, la manito se arriba, la manito se arriba Allá en la loba mi casa está, donde te espero con mucho amor Allá en la loba mi casa está, donde te espero con mucho amor Vente a mi casa, sembré maíz, masañacito papayonga Muchas gallinas poniendo esta, para el tesorio que vaya bien ¡Ey! ¡Eso! Y para el pedido de la novia, ninguna palabra voy a aprender Con experiencia todo se va, para que bailes sin descansar Aunque eso ponga mía, será que a mi casita tú alejarás Y aunque eso ponga mía, será que a mi casita tú alejarás Y ahora, y seguimos, seguimos, seguimos con la cumbia Báilalo, así Eso Y ahora Sigue bailando tú me dices, sigue gozando tú me dices Así, así, así Así se goza, así se baila Con las estrellas del ritmo Y manos, manos arriba Y manos, manos arriba Y manos, manos arriba Caras, 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 tú me dices Eso, para bailar, para gozar, cú, 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 dale Y ahora te habré un poquito más adelante con las manos arriba Y manos, manos arriba, y manos, manos arriba, y manos, manos arriba, arriba Caras, caras, tú me dices, sigue bailando, tú me dices, sigue bailando, tú me dices Caras, caras, tú me dices, caras, caras, tú me dices Y ahora de nuevo Caras, caras, tú me dices, caras, caras, tú me dices Alza la mano, tú me dices, alza la mano, tú me dices Caras, caras, tú me dices, caras, caras, tú me dices ¡Ay, ay, ay! ¡Está bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Guerda, cumbia! Así, así me dices, caras, tú me dices ¡Bueno! ¡Fuerte los aplausos! ¡Ahí están!